Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. Les saluda su amiga Pamela RM. Hoy amigos voy a preparar un remedio casero que les va a servir para las personas que sufren de gastritis. Acompáñenme amigos a conocer los ingredientes. Bueno amigos, voy a utilizar tres ingredientes. Bien, voy a utilizar sábila o aloe de vera, una papa y una manzana roja. Empecemos amigos a preparar este remedio casero que va a servir para las personas que sufren de gastritis. Vamos a colocar una papa, agregamos una manzana roja, agregamos un cuarto de sábila o aloe de vera. Y agregamos esta porción de agua. Recuerden amigos que tienen que dejarlo licuar muy bien este remedio. Bueno amigos, y este es el resultado de este remedio casero que les va a servir para la gastritis. Se los recomiendo amigos que lo preparen por un lazo de nueve días y lo consuman en ayuda. Siempre y cuando ustedes no consuman alimentos cítricos. Se los recomiendo amigos, esta súper delicioso. Bueno amigos, yo me despido esperando que les haya gustado este video. Y no se olviden de suscribirse a mi canal porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos amigos en un próximo video. ¡Gracias!